Bueno amigos, acá estamos con un Kawasaki Z650 y lo que vamos a hacer hoy, vamos a conectar el escáner JDM100 con el OBD2 universal, vamos a conectarnos a la ABS, lo primero es ubicar la ficha, cuál es la ficha de la ABS, bueno acá en la moto, sacan el asiento y acá van a ver allí que hay dos tomas DLC, esta de 4, este que está acá, este es de la EQ de motor y este que está acá es de la ABS, sacamos acá y sacamos este protector, ahí está, ahí salió el protector, el protector ciego este, lo sacamos y ahí quedaron nuestras fichas, vamos a acomodar acá para que ustedes vean y vamos a agarrar el tester, vamos a sacarlo por acá, por este lado, acá, ahí si lo ven y vamos a agarrar el tester y a buscar el tester, ya ubicamos eso, bueno ahí ya tenemos el tester en la escala de 20 volt de corriente continua, acá tenemos la toma DLC con la traba hacia arriba mirando así de frente y ahí lo vamos a medir, vamos a poner contacto en la moto y vamos a ver que nos encontramos acá en la toma, bueno la punta negativa del tester al negativo de batería, directo y ahora vamos a empezar a medir, vamos a medir acá el primero, vamos a tocar allí a ver que encontramos, acá tenemos 12.45, eso es tensión de batería, vamos acá al medio, 10 volt con 24, eso seguramente es nuestra línea de datos y por el voltaje que tiene es un K-Line, vamos acá al lado, 12.44 volt, también tensión de batería, vamos acá abajo, ahí tenemos 0.014 volt, quiere decir que eso es tierro más, vamos al de al lado, tenemos exactamente lo mismo, un poquito menos, 0.012 volt, eso también nos indica que es masa negativa, y acá en el otro, y acá en el otro, tenemos 12.33 volt, ahora vamos a hacer una cosa, voy a sacar contacto y vamos a volver a medir, a ver que nos muestra, volvemos a hacer la medición pero sin contacto, tensión de batería directo, acá que era el de datos supuestamente no lo tenemos, acá tenemos otra vez 12 volt vivo, directo de batería, acá, acá no tenemos nada, que la dijimos que es masa, masa, y acá tampoco tenemos nada, quiere decir que este último de acá abajo, este es 12 volt que vienen por llave de contacto, acá tenemos 12 volt directo, datos, y acá tenemos masa y masa, ya les muestro el planito en el pizarrón, así les queda, y ustedes lo pueden conectar bien, y el color de los cables, como va acá atrás, verdad, así ustedes los pueden identificar bien, vamos al pizarrón, bueno, acá, pizarrón, la ficha vista de frente con la traba para arriba, dijimos 12 volt directo de batería, 12 volt directo de batería, 12 volt por llave de contacto, y acá teníamos las masas, una masa y otra masa, ¿esto para qué se usa? Estos son para la moto, para conectar algún accesorio, o alguna cosa, alguna función extra que tenga la moto para equiparse, se puede tomar la corriente desde acá, ¿está? Tienen que ser cosas que vengan especialmente para la moto, ¿no? Y para esa toma, no pueden ponerle cualquier cosa ahí, ¿está? Eso vamos a aclarar. Bueno, entonces acá, al cable rojo con raya negra, que teníamos 12 volt, directo ahí, ponemos el positivo del escano, y acá en la masa, ponemos el negativo del escano, ¿está? En el OBD2, si no tienen el universal, va en el pin 16, y acá va, el 4 y 5 lo unen, y lo sacan para la masa, ¿está? Acá, el que nos sirve, el de los datos, el K-Line, el K-Line, va al 7 del OBD2, y va a ser nuestro cable rosado, así que vamos a usar el cable rosado, el cable rojo con raya negra, y el cable negro con raya azul, así que vamos a conectar estos tres, y vamos a ver qué nos dice el ABS de esta moto, vamos a conectar eso. Bueno, acá estamos ya con el conector OBD2 universal, acá están los cables, acá el power positivo, power negativo, y el K-Line lo que vamos a usar, así que el rojo, el negro y el verde. Bueno, vamos a enchufar acá, así que dijimos que el positivo era el de arriba a la izquierda, ahí tenemos positivo. Ahora cuando conecte el negativo, ya seguramente si nos va a energizar el escáner, va a prender. Ahí, y ahí prendió. Así que lo único que nos está faltando es conectar los datos acá, vamos a enredar esto acá, que se enredó, ahí está. Vamos acá al medio que dijimos que eran los datos K-Line. Bueno, vamos a poner contacto para tener datos, y vamos a ver qué nos dice el escáner. Bueno, vamos a entrar ahí, Diagnosis, vamos a buscar Kawasaki, Kawasaki, ahí está Kawasaki, entramos Kawasaki, selección de vehículo. No, perdón, me voy para atrás, a búsqueda automática, si no vamos a estar todo el día acá. Búsqueda automática, ahí, ahora sí, ABS, qué fondo nos conectamos, la toma DLC de la ABS. A ver, bueno, datos de la EQ. Vamos a ver que nos dicen datos de la EQ. Dato de la EQ, ahí nos da un número serial, que ese hay que corroborar con el que tiene puesta la moto. Salimos. Y acá dice códigos de avería leída. Vamos a fijarnos a ver qué hay ahí. Códigos de fallo actual, vamos a ver si tiene algún código de fallo. Sin códigos de problema. Bueno, ahí no hay nada. Vamos para atrás. A ver si tiene alguno almacenado, algún código almacenado. Tampoco, sin código almacenado. Volvamos para atrás. El otro renglón que teníamos era, era códigos de avería, borrar. Para borrar, vamos a entrar ahí. A ver qué nos dice. Seguro para borrar los datos de TCE, condición de la, o sea, que hay la llave, en ON, pero motor apagado, o sea. En la piña, no, todo prendido, pero sin la moto arrancada. Y ahí le decimos que sí o que no. Vamos a darle que sí, no va a borrar nada, porque no hay nada grabado así. Ahí está. Y ahí es todo borrado, ok. ¿Está? Bueno. Eso es lo que se puede hacer con el escáner JDAGM-100. Este, ver qué código de fallo tiene presente. Si tiene alguno que haya estado presente en algún momento, haya quedado grabado. Y si quedó algo grabado, borrarlo. Eso es lo que se puede hacer con el escáner JDAGM-100. Otra cosa que le voy a contar. Esperen que vamos para el pizarrón, y ya les cuento eso. Lo siguiente. Hay en otros modelos, que aparte de tener el cable de datos, Canline tiene cable de datos, CAN. CAN-LOW y CAN-HIGH. En algunas otras Kawasaki. Y con esos datos, les tira, o sea, pueden averiguar más cosas sobre el ABS. Por ejemplo, les dicen si está funcionando bien el sensor de la rueda trasera, el sensor de la rueda delantera. Si las manetas de freno, la de adelante, está funcionando. Si el pedal del freno también está funcionando. En fin, tienen varias... La velocidad, que está girando la moto. Tiene varios sensores, que le dan los datos en tiempo real. Eso, si tuviera los otros cables de datos, que irían acá abajo. En este caso, solo pudimos hacer eso. O sea, es bastante básico en este modelo. Pero está, es lo que se puede hacer con el escáner J10 que me hicieron. En otro video, yo tengo como conectarlo también, con el universal ala EQ de motor. Y ahí se conectan, y lo ven en el otro video que está interesante también. Como vieron, es muy básico la conexión y los datos, y todo lo que no pueda hacer. Pero puede resultarle bastante útil. Bueno, si les pareció de hacer relevante el contenido, suscríbanse. Denle me gusta, y bueno, si son nuevos en el canal, tienen varias conexiones y cosas para bichar por ahí, que a algunas les puede interesar. Nos vemos en el próximo video. Saludos.